¿Por qué debo generar campañas de engagement? Bueno, muchos me preguntan, si ya estás generando contenido de valor para tus redes sociales, hay que recordar que las plataformas como Facebook, LinkedIn y otras más, el algoritmo cada vez le da menos relevancia a ese contenido de manera orgánica. Por eso sí debemos implementar campañas de engagement para que ese contenido, en lugar de que llegue a 5 personas, lleguen a 5,000. Con eso aumentas la interacción, aumentas tu competencia y das a conocer tu propuesta de valor.